Música Pasó un convoy federal y llevaban al gordito Así reputo por rario jamás iba a estar calentito Cuídese de los traidores, es un gordito macizo Tal semental de Jamay, va dedicado el corrido Es garaño un cien por ciento, las mujeres su delirio Abran las celdas señores, el hombre no es pa' presidio Música Paseando se vio el gordito por las calles de Jamay Por cierto anda muy tranquilo, muy bien sabe trabajar Siempre al cien con los patrones, pa' lo que quieran mandar Música Lindo barrio de Copal, donde crecí de morrillo Como recuerdo esa gente que me ayudaba de niño El gordo dice sonriendo, yo por mi gente le brinco Música Cuando se fiesta el gordito se oye un oteño tocando Puros corridos de altura, corridos de contrabando Cerveza, tequila, whisky, traían mujeres, muchachos Ya se despide el gordito, así le llama el patrón Pero revise el corrido, su nombre yo te lo doy Él es de Jamay, Jalisco, es nueva generación Música 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 Gracias por ver el video.